Bueno, otro gran maestro, Antonio María Peñalosa, este sí fue uno de los grandes compositoras, reglistas, tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces, ahí están los videos, mírenlo acá, trabajó aquí en Bogotá, en el sitio La Casback, con Nelson Pinedo, bueno, pues él fue el arreglista y compositor de varios temas, como te olvidé, que fue grabado aquí, en Bogotá, Perla. El maestro Antonio María Peñalosa Cervantes nació el 25 de diciembre del año 1916 en la población de Plato, en el departamento del Magdalena. Sin embargo, su infancia transcurrió en la región de la zona bananera. Mi papá, Antonio María Peñalosa, por ahí en 1929 se hace músico en Fundación Magdalena y su primer profesor fue su cuñado Peter Posteraro. Mi papá estuvo en Barranquilla y tocó con la orquesta de Sosa, de Nacro Sosa, y la orquesta del maestro Viaba, ya, que era una Big Bang, y mi papá pues también trabajó en el barrio chino, que era el barrio de moda de esa época, donde llegaban todos los marinos que bajaban a Barranquilla a divertirse ya con las damiselas de esa época. Claro que sí, en la banda departamental, siquiera como quien dice la banda de la policía. Mi papá estudió guitarra con ese señor Posteraro. Mi papá fue muy técnico, mi papá conocía la música al derecho y al revés. A finales del año 1938, el maestro Antonio María Peñalosa estuvo de gira por el interior del país acompañando la orquesta del maestro Sosa. La música que yo traía de los pueblos, esa música no se tocaba, se consideraba inmoral, de mal gusto. La sociedad barranquillera prefería bailar, inclusive música cubana, como las congas. Una, dos, siete, que pasadas son más chévere, porque será cubano. Y nosotros, nuestros porros, no los tocábamos porque eso no era música de negro, música para la plebe. Vino la orquesta casi en la playa. En una de esas orquestas invitaron a una comitiva del Club Cartagena. Y esa comitiva del Club Cartagena traía un conjunto cartagenero con marímbora, trompeta y eso. Y ellos tocaron porro en el Club Barranquilla. En ese baile de Carnalga tocó el conjunto de Cartagena. Y el primero que tocó fue la vaca vieja, para toda la orquesta. Y el maestro ya, ¡oh, muy bien! ¡Caramba! ¡Oh! Mi papá Manuel era un hombre exigente, era un músico exigente. Reacio que durante mucho tiempo tuvo muchos, muchos y de muchos demasiados contrastes en realidad con él. El contraste que la gente tenía con papá era simplemente por eso, por su gran calidad musical. Porque a mi papá le gustaba la música bien hecha. Y el sueño de mi papá fue haber recorrer por todo el país buscando raíces culturales para traducirlo en música. Muy, muy, muy difícil en Colombia se dé un músico con el oído absoluto, con la preparación musical de mi papá. Que además, pues, tuvo la oportunidad de ganarse cuatro veces premios internacionales sin él y a esas ciudades. Como fue Tokio, como fue en Moscú, como se vacía en España. Donde se dieron reconocimientos por forma de arreglar. Compitiendo con otros arreglistas de Europa y de esos países. Destaco de mi abuelo la forma que veía la música. Sus arreglos, le daba como un toque diferente a, como siempre a querer hacer algo, como infusión. Como salir de lo, un poco también de lo tradicional y llevarlo a unos aires diferentes de la música del mundo. La cumbia es el resultado de un programa Iberba Flameridio. Donde todos aportan, los españoles aportan el idioma, inclusive las vestimentas, ¿no? Que las polleras que dejaban las señoras, pues entonces las regalaban a las sirvientes. Entonces las sirvientes en el proceso. No como dijo José Barro, que la cumbia nacía en Capugay. O sea que de unos indios que se mentira. Que es paja. Ya hablan paja porque eso no tiene asidero. Y tanto es así que alguna vez José Barro se enfrascó en una polémica con Delia Zapata Olivella. Hermana de Manuel. Perla, originalmente fue la música de una película cuyo guión fue escrito por el poeta sucreño Héctor Rojas Erazo. Cuando yo tenía 10 años, mi padre me llevó a la orquesta Sonolux. Porque la cantante de turno no conocía ese tipo de ritmos. Y grabé dos temas de él que son Fidelina la Chocuana, una jota sangrienta chocuana. Y un berejú, que era un bambuco negro. También del Pacífico, porque mi papá incursionó con la música del Pacífico. Se llamó Flores de la Montaña. Y en esa época él ganó premio a nivel nacional. Con esa canción Flores de la Montaña. Se estima que en 1951 el maestro Antonio María Peñalosa grabó en los estudios de La Voz de Colombia, aquí en la ciudad de Bogotá, una de sus obras cumbres. Lleva por título Te Olvidé. La letra, es decir, la temática, es autoría del poeta y periodista hípico español Mariano San Ildefonso. Y la música, el arreglo, la interpretación y dirección musical, estuvo a cargo del maestro Antonio María Peñalosa Cervantes. La producción ejecutiva fue una iniciativa del empresario cartagenero José María Curro Fuentes, quien quería promover esta pieza en las fiestas novembrinas de Cartagena, pero solo hasta 1954 es cuando se difunde en los carnavales de Barranquilla. El crédito se publicó con la ejecución de La Sonora Curro, aunque realmente esta agrupación nunca existió. Para esta producción discográfica, el maestro Peñalosa contrató a los integrantes del trío de jazz panameño Sex Rose Cerros, conformado por el pianista apodado Yumeca, un contrabajista y un percusionista. La segunda trompeta la grabó el maestro Jorge Jiménez, un cucuteño a quien apodaban Canta Bonito. El maestro Peñalosa grabó la primera trompeta e hizo un solo en la mitad del tema. La voz líder estuvo a cargo del maestro Alberto Fernández Mindiola, quien actualmente a sus 88 años de edad vive aquí en Bogotá. Bueno, vamos a escuchar el testimonio del propio maestro Peñalosa, quien nos comenta por menores acerca de esta obra Te Olvide. Estos audios fueron tomados del documental Peñalosa para que no te olvide del canal Telecaribe, igualmente de la serie Maestros de Audiovisuales y una entrevista que el maestro Peñalosa le concedió a este servidor en la ciudad de Barranquilla. Yo estaba en Bogotá, trabajando como siempre, y allá se me presentó Curro Fuentes. Entonces me encontró a mí en Bogotá, mi nombre Peñalosa. ¿Tú de casualidad no tienes por ahí un morito tuyo? Hombre, sí, claro, ¿cómo no? Yo tengo... Tengo uno. ¿Ajá, cómo es? Entonces le canté, me estoy dirigida. Entonces me dice, Curro. No, 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 no. Eso no puede ir. ¿Por qué? No, pero eso es más largo que el líneo nacional. Estuvo lleno de otra cosa más corta. Digo, hombre, no, no puede ser. Bueno, ya es la mitad. Hombre, ¿cómo le voy a amolverse si una... El amverse, ¿cómo le voy a...? No, 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 no. Mejor no va. Se quedó la cosa así. Bueno, pues ya está bien. Chau. No, como a los tres antes de otro día se presentaba para que alguien. Bueno, Peñalosa, ¿qué vamos a hacer con esa vaina, hombre? Yo tengo que irme, ¿sabes? Así pagando a ustedes. Bueno, era esa porquería, pues. Vamos a grabarlo. El éxito de la... Se debe a eso. De que la gente se ve representada en las danzas que ellos bailan, que ellos gozan durante el carnaval. Mientras van paseando, gritando. Siempre tuve la intención... Durante toda la vida hacer una canción que pudiera tener el ritmo de todas las danzas del carnaval de Arranquilla. Esos golpes eran de tamborineros que venían de las piernas de Arranquilla al vino. Y de hecho, acá, de Garapa, de Arranquilla... Y de alguna manera también, el anverso y el reverso de la vida. En el primer texto dice... Yo también con un gran delirio de pasión desemprimada, te reías de mentirio en mi huevo de corazón. Y si yo te preguntaba por qué no me dirías tú sin contestarme nada, solamente te reías estudiando y yo. Entonces viene el reverso de la vida. De la vida que tuve hicimos, al fin sé que te has cansado. Y ahora ya quien va muy triste, y ahora ya quien va muy triste, es tu pobre corazón. Y aunque digas que me quieres, ya de ti nunca me fío. Y aunque tú te desesperes, ahora soy yo quien se ríe de tu desesperación. Yo me explico que no puede ser el C, B, 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 Arrabajo. No B, de Arrabajo. Porque hay una cosa que tiene ese grupo, el grupo de Arrabajo, que está en B, porque lo hagan, 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 porque lo hagan. Eso fue lo que le daba ahora, el valor económico.